Que bella cosa, la luna de sole, la vía serena, como una tempesta, que bella cosa, la luna de sole, la vía serena, como una tempesta, que bella cosa, la vía serena, como una tempesta, que bella cosa, la vía serena, como una tempesta, que bella cosa, la vía serena, como una tempesta, que bella cosa, la vía serena, como una tempesta, que bella cosa, la vía serena, como una tempesta, que bella cosa, la vía serena, como una tempesta, que bella cosa, la vía serena, como una tempesta,